Yo soy Alfredo Gamboa Varela, soy abogado de profesión y pues la verdad estoy muy agradecido de estar aquí, muy sorprendido porque la verdad es que me siento bien chiquito aquí delante de toda esta gente bien preparada, angeloterapeutas y reiquistas y naturópatas, gente muy preparada y la verdad me voy muy contento, aquí parece la liga de la justicia, todos tienen poderes y la verdad es que me siento bendecido de estar aquí con ustedes, me llevo, hasta me fui bien terapeado, de todas las terapias me llevé, de todo me tocó, la verdad es que el curso rebasó mis expectativas bastante, yo me llevo ese regalo muy bonito, me lo llevo muy bonito y como le dije a Erick esto es la neta del planeta, aunque yo soy abogado yo en un futuro pienso dedicarme a esto porque esto, una de las visiones que yo tengo en mi vida es ayudar a las personas, ayudar gente, esa es la idea y pues la verdad es que me siento agradecido con Erick, con María y con todos ustedes, absolutamente con todos, Dios los bendiga siempre y que bueno que estamos juntos y ojalá sigamos juntos, que nos comuniquemos, que por medio de ese chat que Mari creó, estemos en contacto, que nunca nos perdamos de vista verdad y que como ahorita nos decimos yo te apoyo o mañana me hablas, espero que eso en tres o cuatro meses o en tres o cuatro años nunca se olvide, que siempre estemos para apoyarnos verdad y pues muchas gracias a todos y Dios los bendiga. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Basilio Ramos, Zapata y yo soy abogado, notario público y bueno participé con muchísimo gusto en este taller que nos ofreció Erick por conducto de Mari en una introducción a la hipnosis y a terapias de sanación, muy buena experiencia con resultados que ciertamente han superado toda la percepción o que tenía inicialmente del taller y con la experiencia de todos los que participaron y este nutren la experiencia bonita. Muchísimas gracias Erick y a Mari Montezuma y a todos ustedes. Muchas gracias.